Surge la idea porque Imelda Navajo, que está a la cabeza de la esfera libros, viene detrás de mí durante mucho tiempo de una manera muy generosa. Le gustaban mis artículos en el mundo y quería que me atreviera a escribir un libro. Y entonces yo le decía que estaba con mucha cosa, que un libro me imponía mucho respeto, que me dijo, haz un libro, no hagas una novela, no hagas lo mismo que haces con los artículos, pero de una manera más extensa, más en profundidad, vamos a buscar un denominador común. Y entonces de ahí, de esas conversaciones y desayunos con ella, salió la idea de que a mí lo que me estaba rondando la cabeza y el corazón era hablar de esto, de los abandonos. Y así surgió. El libro refleja todo tipo de abandonos, no solamente la pérdida, habla del desamor, habla del nido vacío, habla de la pérdida de la inocencia, habla del abandono del sistema a los ciudadanos, habla de la relación con Dios, la que sea, la ausencia de Dios. La ausencia de Dios es un concepto de Albert Camus y por eso utilicé ese concepto. Pero cada uno su relación con él, habla del nido vacío, habla del abandono de uno mismo, de cómo vas dejando de ser lo que querías ser para ser otras cosas que la vida te exige. Un poco de todo. Creo que son temas universales, sobre todo a partir de los 40, digo yo, yo creo que cualquiera puede leerlo, pero claro, cuando ya tienes más experiencias, pues te va afectando más y vas sabiendo más de lo que hablo. Y yo creo que mucha gente se siente identificada y está siendo muy bonito el proceso. Yo creo que empieza el libro con un tono de enfado, pero que luego se va serenando. Que luego habla con un tono de enfado porque hablo de la pérdida de mi padre, con todo el desenlace de la enfermedad que fue muy cruel, y hablo de eso. Pero luego el libro se relaja y hablo con cierto humor cáustico, de una manera un poco escéptica. Pero yo creo que con sentido del humor. Es un libro que sin las acuarelas de Masó estaría completamente a medias. Ocojo, porque nació con la idea de que unos dibujos reflejaran las emociones. Que el libro nació con esta idea, de ser un libro así, que se completara de esta forma. La feria del libro es muy emocionante. Sobre todo con un libro que habla de emociones, la gente se te acerca, te cuenta sus cosas. Y a mí me emociona mucho porque está escrito para ellos realmente, ¿no? Está escrito para poner nombre a las cosas que nos pasan a todos. Y si veo que el libro ha llegado, me emociona mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!